Tres años en la selva Atada y sin luz Rodeada de locos Tres años en la cruz Y te secuestraron Te hicieron rehen De guerras oscuras Sin mirar a quien Clamaban justicia Pedían libertad Matando principios La paz y tu verdad Desprecian la vida Tu alma de mujer Y con sus fusiles Te quieren vencer Te esperamos Ingrid Pensamos en ti Y nos seremos libres Hasta que estés aquí Tres años en la jungla Atada y sin luz Con esos pistoleros Tres años en la cruz Como ellos combates Contra la miseria Tú con las palabras Y ellos con la guerra Los creiste tal vez Como yo equivocara Dignos portadores De la voz de Che Guevara Malos pueblos que se alzan En la lucha final Son solo la excusa Para poder matar De narcotraficantes De narcotraficantes De un poder corrupto De un presidente indigno Pagas el tributo Ingrid También quiero Cuando canto contigo Recordar que combates Contra un doble enemigo Esperamos Ingrid Pensamos en ti Y nos seremos libres Hasta que estés aquí Tres años en la selva Atada y sin luz Perdida en la noche Tres años en la cruz Y sigues pese a todo Fuerte y erguida Que vengas de esos locos Permaneciendo en vida Ingrid Betancourt Coraje y valor Tu nombre es un grito Y un canto de amor Por todos los que amas Continúas serena Por los que no te olvidan Romperás tus cadenas Esperamos Ingrid Pensamos en ti Y nos seremos libres Hasta que estés aquí Esperamos Ingrid Pensamos en ti Y nos seremos libres Hasta que estés aquí Y nos seremos libres Hasta que estés aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!